Para que el presidente Guillermo Lazo, con valentía, decida ya, aún no es tarde, disolver esta asamblea y mandarnos a la casa, y que convoque a una consulta popular. Que venga la decisión de irnos todos a la casa, que venga la decisión de irnos todos a la casa, a la casa, a la casa, a la casa. Muchas gracias. Mi voto por la libertad será en contra de... Será en contra de... Será en contra de... Muchas gracias. ¡Wow!